Aquí hay uno de bonito, mira Se están muriendo los otros por el sol Ok, bienvenidos amigos de YouTube Aquí estamos grabando este otro video para ustedes Esta bonita tarde, una tarde muy fresca Muy fresca Ya se calma la calor, ya no hay mucho calor Ahora ya se calma la calor Para limpiar un poquito el jardín Porque lo tenemos muy sudado Ya hemos limpiado hace un poquito de tiempo Como se ha limpiado, pues como se dieron cuenta Pues hay mucha hierba No lo limpiamos Está arrancando la hierba Y las niñas siguen regando las plantas Están jugando ahí, mojándose más que todo Aquí, mira Aquí mojándose los pies Y aquí la otra Aquí la otra Mojándose también los pies Y mira Como he hecho la agua Y sé cómo se Sé cómo me se moja el vestido Y el chancla ¿Todo hay moja? Vamos a la tupia Y ya vamos al jardín Y el jardín Aquí la asli Poniendo el agua Ah sí Dile hola No, nunca Hola Hola amigos Aquí en la casa A limpiando el jardín Aquí mi papi Limpiando Aquí está Y aquí está la Laia y la Ashley Aquí hay muchas rosas Y solo se están muriendo del calor Entonces vamos a limpiarlo Y luego vamos a echar agua Mira Está creciendo mucho Aquí hay algo muy bonito Pero se está muriendo Y la Laia y la Ashley Van a echar agua a las plantas Aquí hay una Y la Hora Ahí Aquí hay un Mmm, a ver. Ok, aquí hay otra. Pero son el rapazada. Ok, aquí hay otra. Ok, vamos. Y tenemos muchas plantas. Y vamos a mirar que están haciendo mi papi. ¿Por qué crecen todas las papas? ¿Por qué crecen todas las plantas del piso? Del tierra ahí en ese ¿Por qué estás recogiendo? De hecho, en el agua de plantas Y la hierba se crece Estas son las hierbas ¿Pero por qué lo quites? Porque no los han soltado Las plantas ¿Las bonitas plantas? Sí, las flores Las flores, ¿por qué se mira bonita? Son las que necesitamos ya Y a estas hierbas no las necesitan Dijiste que solo necesitamos las flores Porque si nosotros no necesitamos la hierba Estas hierbas no las necesitan Estas hierbas no las necesitamos No, ¿por qué? Son hierbas que crecen porque se riegan Las plantas ¿Qué se riegan? Regar Es echarle agua ¿Que no hablas español? Sí ¿Entonces por qué no entiendes? Porque si yo voy en la escuela de inglés ¿Vegar? Ya no sé Aquí hay muchos, mira Y atrás de la casa de pajarito Y aquí está el jardín El jardín Aquí está toda la casa Aquí está todo de la casa Y aquí hay un poquito Y limpiando la casa mucho Limpiamos adentro de la casa Y también aquí afuera ahora Y mira Limpiamos adentro de la casa Y aquí hay otras flores también Y aquí hay unos crecimos Están mola Y también aquí hay Ahí están los rosos Aquí hay unas flores Y aquí hay muchas Tenemos unos rosados Estas flores que están pequeñitas Pero no estaban aquí antes Y también muchas rosas Están ya Es que era el turno hacer la baquetita Entonces las le hago así hacia la manguera Estoy poniendo todo aquí Pero no se va a poder a ir allí Así no Tenés tus manos aquí de frente ¡Hace ya! ¡Hace ya! Aquí están todas nuestras plantas ¡Hace ya! Que se están muriendo Porque si no te ponemos mucha agua Ok, la otra Y nosotros Trabajamos mucho por las flores Papi ¿Pero por qué crecen las hierbas? ¿Se crecen con... ¿Se crecen solitos? No Aquí hay muchos, papi Yo voy a chequear si comieron gran comida No No, no comieron ¿Por qué no le hemos puesto comida? ¿Ah? ¿No le hemos puesto comida? ¿O yo sí? ¿Le han puesto comida? Solo aquí en este cuadro Solo ponemos este comida ¿Pero no le han puesto agua? No ¿Le gusta agua? Pues los pájaros sí Tienen que tomar agua Un poquito No 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 ¿Pero love ¿Pero qué no puede ser mieć? Y aquí está la comida, ¿cómo se mira? Aquí está la comida, ¿cómo se mira? Así. Y aquí, así. Póndelo en el otro lado. Aquí hay más. Y luego lo vamos a trazar a los pajaritos. Aquí le ponen. Luego van a poner agua arriba de estos. Y luego van a poner agua donde terminamos. Mira, ganando agua. Así se mira el agua. ¡Oh, no, ponlo! Así se mira el agua. Y luego van a poner agua un poquito. ¿En dónde? ¿Dónde? ¡Acá! Acá arriba. Lo necesitamos que poner acá arriba. Mira cómo la llenaron. ¿Quieren decir algo con los niños o con los señores? ¿Qué quieres decir con ellos? Estamos ayudando, papi. Y también podemos hacer este. Mira qué podemos hacer. Y también podemos hacer este. Sí, yo puedo hacer este. ¿Puedes caminar? Yo sé poquito. Mira qué puedo hacer. Mira qué puedo hacer. No, nadie puede hacer. No, nadie puede hacer. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Sí, yo no puedo hacer esto. Hola, ¿qué puedes comer si vas este? ¿Cuál? Este. ¿Qué puedes comer si vas este? Yo me voy a ir a mi otro lado arriba. Las escaleras. Ya llego en las escaleras. Y a cortar la hierba. Bueno, como se dan cuenta, pues ya limpiamos mayor parte del jardín. Pero estamos aquí en la parte de atrás de la casa. Si se dan cuenta, pues no tenemos mucho espacio. Pero aprovechamos cada espacio que hay. Porque aquí ahorita tenemos mil pa. Ya van. Pues ahí están los helotes. No son muchos, pero aquí tratamos de aprovechar lo poquito que hay. Y lo que alcanzan a ver aquí también es una planta de chayote. También cosechamos muchos chayotes. Este, como les digo, pues no es mucho el espacio. El problema es que la guía se va al otro espacio. O también se dan mucho. Pero sí, cosechamos muchos chayotes. Y también aquí tenemos un este, como naranja. Tipo mandarina. No sé si ustedes lo conozcan. Se les dice tangelos. A veces es el tipo de planta que tenemos aquí. No es que el chayote, pues es el que lo está tapando. Tapando, pero sí. Este ya no ha dado muchos frutos. Por lo mismo que el chayote lo tapa. Y aquí pues tenemos tomates. Tomates. Son tomates. Tomatillos que hay. Y tenemos chiles también. Unos chiles bien picosos. Esa es una planta de chile. Mira. También tenemos cilantro. Muy picos. Y cilantro también. Y hasta incluso fresas. 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 ¿Te acuerdas no son raspberries? Sí. Hay uno blanco. También hay fresas. ¿A dónde están los quesos? Tenemos una planta de guayaba. Esa es una guayaba. Tenemos repollo. Mira. Aquí están muchos raspberries. Y hay un poquito de fresas. Esas son moras. Mira. Están creciendo mucho. Sí. Aquí hay unas fresas. Aquí hay unas fresas. Sí. Estos se hacen como están creciendo. Ya lo tenemos en grato. Esta plantita ya tengo mucho tiempo plantando. Que lo planté. Pero nunca había dado fruta. Esa es el primer año que está dando fruta ahorita. ¿Negro? Este aquí. Sí. Nomás límpianlo bien y se comen. Mira. Mira. Yo quiero uno. Se quita el té. Papi. Yo quiero uno. Señorita. Se quita estas cosas. No. Estas cosas. ¿Cuál? Estas. No. No. Esa. No. No. A ver. Agarra. Voy a ver. Agarra bien. ¿Ya lo como un papa? Sí. Aquí hay muchas. ¿Cómo se te dice en español, papa? ¿Qué es? Estas frutas. ¿Estas? Ajá. ¿Moras? ¿Moras? Tenemos muchos que están creciendo. Mira. Pero todavía están creciendo. Gracias. Sí. Ya tenemos. De hecho. Solo están creciendo un poquito. Aquí hay un poquito de aranjas. Ya no vas mucho. Ahora la van a llevar y la van a comer. Sí. 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 Y aquí está mi papa. Aquí estoy yo. Y yo. Bueno, esta es la fruta que tuvimos de la plantita. Solo más vamos a tratar de limpiarla. Espera, no vas a lavarlo, ¿ok? Sí. Ya lo tiras. Entonces, vamos a limpiarlo y vamos a consumir esto. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Todavía queda. Todavía vamos a verlo. Así que sí. Ya sé. Que es en todo. Vamos a agarrar una canasta y cargar todo. Sí. Ya sé. Pues así se mira. Nuestro jardín. Está muy, 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 porque aquí están creciendo solitos. Este es apazote. ¿Este? Sí. Se llama apazote. ¿Qué es? ¿La que es con y la otra vez? Sí. Aquí hay chiles. Y esas son puras mentas. Léntas. Léntas. Y aquí hay chiles. No, ese es tomate. Ya puede comer solito. Tenemos otra planta de chile que está metido aquí. Hasta ahí adentro, pero están muy chiquitos. Aquí estamos, pues. Bueno, pues aquí tenemos que ir en ruda. Ya lo quiero agarrar. Ruda y mucha ruda aquí. Uy, papi. Aquí está la pala. Aquí estamos. Espero que les haya gustado el video y vamos a terminar este video por aquí. Y que tengan una bonita tarde y como siempre muchas gracias por ver nuestro video. Y bendiciones a todas. Y a todos los que miran nuestro video, que Dios los bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.